Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Madrid han entregado al director del Museo Nacional de Ciencias Naturales un fragmento del meteorito que cayó en 1947 en Reliegos, el León, que se encontraba en paradero desconocido y que se ha recuperado en la localidad de Hernani. En un portal de internet, en una página concreta de internet, se estaba subastando lo que parecía ser parte del meteorito que pertenecía y como ha explicado el conservador y el director, estaba catalogado como Bien de Interés Científico y catalogado dentro del museo. El trozo de aerolito tiene una inscripción, valiéndose precisamente de eso, es lo que le permitió ponerlo en internet por el precio de salida de 27.500 euros. La investigación se inició a instancias del museo cuando el conservador de la colección de geología que alberga numerosos meteoritos descubrió el anuncio en internet. Aurelio Nieto, responsable de la colección, alertó al Seprona, interponiendo la correspondiente denuncia. Recuperar este trozo es muy importante porque no solo para nuestro museo los investigadores sino porque todo el mundo puede disfrutar de poder ver esta pieza. Los agentes iniciaron las labores de investigación logrando identificar al autor del anuncio. Una vez en la localidad de Donostiarra comprobaron el fragmento del meteorito y el etiquetado del mismo, investigando al anunciante por un delito de apropiación indebida. Tras caer en el año 1947, fue el investigador Labor de Welinden, fallecido en 1993, el encargado de estudiarlo. Al parecer, el ahora investigado lo encontró en una caja de este investigador que estaba en un trastero que vaciaron por impago.